¡Sala la campana! Empiezan las emociones, pantalón blanco y dorado para Marini. Blanco y celeste para Luis. Pelea pactada a 8, el que gana pone un pie más cerca del titulo argentino de la categoría crucero. Ya empieza a soltar la derecha Marini a Chico Luis. Es un noqueador pero que no se desespera por lograr la definición Marini. Tercer luna par para el picha Marini. En su última pelea aquí ganó por puntos, la única que tiene por decisión frente a Camilo Castaño. Sí, fue la peor pelea, curiosamente, de Marini. Que ya empieza a marcar la distancia con la derecha. Expectante Luis. A que también vimos, Marcelo. Claro, lo vimos en Cutralcó perder ante Kevin Ramírez, hermano de Tyson del Abasto, en una estrecha decisión. Pasa poco. Round de estudio. Quiere achicar Luis. Sereno Marini. No ha habido golpes, solo intenciones. Y ahí llega el primer subazo. Se la quiso jugar Luis, llegó antes Marini. Hay que ver qué pasa cuando Luis reciba que no perdió por un acabo, o sí. No, señor. Dos derrotas, ninguna antes del límite. Sergio Davies y la mencionante Kevin Ramírez, sus trapías. Lo va Marini, cruza a la izquierda. Sale del fondo con la derecha Luis. Y de Davies se tomó revanche. Genial, a cheque Marini. Pero todavía no suelta fondo a la izquierda. Minuto 20. Buena derecha de Luis. Atención, que anticipó el Potro. Uno a uno en golpes claros, pero me parece que el efecto mayor lo propició el Potro con ese derechazo sobre Marini. Salió sin temores y respetando el récord hasta ahí Luis. Tirando cuando quiere, pero esperando el momento. Amaga por meterse, pero no lo hace Marini. Izquierda abajo. Luis dice traer aquí la mejor preparación de su carrera. Vino con equipo completo. Inclusive su coach mental está acá en el Luna. Mide, mide, mide Marini. Ninguno se la juega al 100. A ver en estos últimos 25. Quiere Luis. Retrocede Marini, que estira el jab. Buena izquierda cruzada. Y sí, del picha. Guardia alta, sin embargo, para Luis. Para reducir el impacto de la bomba. 10 segundos. A ver si alguien mete una foto que termine de convencer al jurado. Va Marini otra vez. Expectante Luis. Izquierda de Marini, derecha de Luis y abajo. Dice Grispo que la mano sí y que abajo no pasó nada. Pareció que habían chocado los pies. Sin embargo, Grispo entiende que es para cuenta de la última foto, Marcelo, que decíamos. La metió el potro. Morales al entrenador César Martínez en un combate que empezó cuesta arriba para el invicto. Segundo round. Pero esto, Marcelo, abre la pelea. Marini va a tener que tirar un poco más. Va Luis. No quiere mostrarse conservador el potro. Recordamos que esta es la pelea eliminatoria al título argentino crucero, pero es a 8 rounds, no a 10. Lamentablemente ahí está, quizá uno de los mejores boxeres argentinos del momento. Yamil. Creo que es uno de los pocos que hoy lo sacan afuera. Da la tasa. Sí. Pero atención porque el número uno anda muy bien, Iván García, de Florencio Varela. Luego viene el inacabable, Siru Acosta. Y detrás, Eduardo Casaliccio, tucumano. Va Luis, ha anticipado a Marini. Se quería meter el potro, recibió la mano. En contra, golpe del picha. Lindo cross de derecha de Marini. Claro, pega y me parece que no quiere tanta corta distancia Marini. Llegó y amarró. Ahora sí. Se para Grispo. Le piden inteligencia desde la esquina a Luis. Que no se la juegue. Por demás. Conocen en la esquina a Río Negrina que Marini pega durísimo. Por eso le piden que piense, que elabore las maniobras a Luis. Buen job de Marini. No lo acompañó de la izquierda. Está todavía un tanto atado. El invicto de Benito Juárez. Se perfila para el izquierdazo. Marini llegaba arriba, cerrado abajo con el gancho. Anticipando con derecha. Ante la remetida de Luis. Combinó bien Marini ahí. Aunque Luis entró un cross de derecha. Pero el mejor pasaje hasta ahora del picha. Dijimos que es un noqueador que no se desboca. Marini. Que hay filtro otra vez. La derecha. Cerradito Luis. Piensa mucho el de Río Negro. Está entrando en pasividad. Cuando quedan 47. Trabajando bien con la mano de apertura Marini. Tanto pensar. El potro no está haciendo mucho en la vuelta. Quizá pensando en la renta que sacó en el primer asalto. Pero la historia es larga. Se planta Luis. Todo muy frío. Muy calculado. Llegaba con la izquierda al cuerpo Marini. Pero el picha por ahora parece contentarse con un envío. Ahí va. Creo de izquierda. Mal parado Luis. La sintió. La sintió Luis. Va Marini. Creo de izquierda. Mete a la derecha. Y al suelo el picha. Pero no fue caída. Se para Grispo. Se descontrola. Al final del asalto. Otra vez se trabaron los pies. Si no Marini podía definir. En campana. Se salvó Luis. Bruno Bodoy. La bestia. Ex campeón argentino y sudamericano. Super mediano. En la esquina del potro Luis. Tercer round. Veremos cómo está Luis. Que recibió esa mano. Sin embargo se planta en el centro el potro. Viendo con la derecha Marini. Marini. Más allá de esa pelea con Camilo Castaño. Que ganó por puntos. No hay dudas que Luis. Salga como salga esta pelea. Es el rival de mayor jerarquía. Que tiene Marini hasta este momento. Marini tiene un promedio. O hasta esta pelea de 1.85 rounds. Ya lo pasó. Sí. Metió un lindo cross de izquierda. Un tanto imperfecto. Pero que simbró al río negrino. Creo que si metía el dibujo perfecto. Lo volteaba Luis. Que ahí va. Llave de Marini. Me parece que ya le sacó. El tiempo de los avances de Luis. Otra vez penetrando la guardia con la derecha. Interesante el jab de derecha de Marini. Porque con él gobierna la distancia. Y además es un golpe que lastima. No va para tantear. Busca el cuerpo Luis. Buen paso atrás de Marini. Cruzó la izquierda. Llegó pleno. Se planta sin embargo Luis. Mete la derecha. Se empieza a abrir la pelea en el tercero. Se activó el picha. También en una situación análoga a la inactividad que experimenta Luis en su avance. Porque tira poco el potro. Observa Marini. Ojos bien abiertos. Quiere con la derecha. Falla con el cross. De izquierda Luis. Se lo toma con calma Marini. Que empieza a construir con la derecha. Que está midiendo para meter la bomba de izquierda. Ninguno llegó. Va Luis. Quiere con la derecha. Llegaba con el cross. Pide golpe en la nuca Marini. Está tranquilo en el combate. Sí, está manejando la distancia y los tiempos de la pelea a Marini. Más allá de que por momentos el potro le roba la iniciativa. Pero no hace nada con ello. Lindo. Cross arriba de Marini. Respondía. Sin embargo Luis. Luis. El potro siempre alguna devuelve. Sí, pero respecto a lo que trabaja Marini en cuanto al lanzamiento y llegada de golpes. No es mucho lo que está haciendo el Río Negrino. Más allá de guapiar la pelea. Quiere achicar Luis. Mete la derecha. Contra las hojas Marini. Aplica pierna. Sale del fuego. Sin embargo está plantado de vuelta Luis. Gancho de Marini. Buena mano abajo de Luis. El de Río Negro quiere meter la victoria de su vida. En el mejor escenario posible va Marini. Empieza a trabajar con la izquierda. Mete también. A fondo sobre el rostro de Luis. Achicando a ver si mete la última. Cruza a la derecha. Bien parado Luis. Campana. Llega Martín Colli disfrutando de la velada. Sigue este combate relatado por Luciano Junet. Cuarto round. Cesario le pedía a Marini. Anda a pegarle. Como diciendo entra una, mandate. A ver si lo hace el picha. Esta es una categoría. Usted sabe González que demanda KO. Buen gancho abajo de Marini. Quiere achicar pero no está en distancia. No está cómodo Luis. Plantados a la media. Estira ya Marini. Cruza a la izquierda. Responde abajo Luis. Una división que hasta mediados de los 2000 tenía un límite de 86 kilos 100. Y que luego se extendió a 90-700. A la cual el consejo le puso una división más entre esta y las pesados. La Breacher Way que todavía no tiene gran aceptación popular. Categoría que no están mujeres, por ejemplo. Muchas particularidades de la división. Mientras aquí a Chica Marini. Tantea con la derecha. Pero no pasó a cuarta Marini. No, lo tiene en tercera al auto. Pero Luis en segunda. Entonces en ese ritmo. El boxeo más hildado. De buen jab de derecha. De pimienta en los puños. Se va imponiendo. Cuanto menos para mí. Y hablamos de Agustín Marini. Aquí peleó Goyo, ¿no? Seguimos. Goyo Peralta, por supuesto. Hubiera sido crucero. Hubiera sido crucero si se tira la categoría en los 60. Sí. Nunca podremos olvidar aquel 4 de septiembre de 65. Lindo. Upper y cross de Marini. Buena maniobra. Quiere salir del fondo de las hojas con la derecha. Luis, pero esa fue, le digo, la imagen por ahora del combate. Busca el cuerpo Luis. Cruza a la izquierda. Se planta como diestro Marini. Mete arriba. Lo sorprendió en ese cambio y le metió el cross de derecha. Increíble. Otra vez metiendo la izquierda larga, potente Marini. En esos espasmos de boxeo es donde Marini saca ventaja. Y Luis no reacciona. Se está empezando a caer el potro que sin embargo mete derecho para decir presente. No quiere que lo descarten al de Río Negro. Que con 31 tiene una de las últimas grandes chances a nivel local. Cruzado de derecha de Marini. Lindo gancho abajo del picha. Las variantes del picha, ¿no? Ahora castigando bien al cuerpo. Pero aguantó bien el potro. Activa Marini. Va con la izquierda. Quiere salir con el cruzado de derecha Luis. Se reperfira el picha. Amada con meterse. Suelta a la derecha. Llegaba con el gancho cuando Luis la metía arriba. No puede dejar de mencionar al excampeón argentino, Walter Marcelo Di Croce. Nacido en esa ciudad. Quinto round. Lindo cross. De derecha de Marini. Veremos en la segunda mitad de pelea. Busca la categórica. Respiqueteando Luis. ¿Cuántos nocavos tenía Luis? Luis cuatro en ocho victorias. Es un buen número para, por qué no en algún contragolpe, meter la mano. Bueno, más allá de haber perdido dos veces y las dos por puntos, Luis tiene la apariencia de ser un boxeador muy rocoso que aguanta las manos. Y por eso Marini tiene que usar como nunca su inteligencia. Pasa el ataque Marini. Mete a la izquierda. Es de esos noqueadores Marini que no busca el nocavo, sino que lo encuentra. Me parece que eso lo define bien. En su debut aquí noqueó espectacularmente al santiagueño Román Gorojón, en lo que fue una de las mejores definiciones de 2022. ¿Se vio esa? Se vio en play. Después la voy a buscar. Después entró en la transmisión. Llegaba con la izquierda Marini y respondía con la derecha. Luis. Sin embargo parece que está peleando al ritmo del picha. Que amenaza con meterse al ataque. Tantea con la derecha. Sale con el gancho Luis. No toma la iniciativa Luis. Ahí metió la derecha sin embargo. Pero es más bien de esperar. Está esperando que cometa un error el picha. Pero este sigue construyendo, trabajando y sumando. Se va la pelea. Se va el tren Luis. Buen jab de Luis. Ahí sí quiere achicar. Quiere con el cross. Propone amarrar Marini. Sin embargo trabaja el cuerpo Luis. Linda izquierda de Marini. Está mal Luis. Tiró Marini abajo. Atención que esa fue bien firme y justa. Se le aflojaron las piernas a Luis. Que está contra las ojas con la guardia en alto. Marini estudia por demás. Tiene que tirar. Me parece que Luis no está bien. Está quieto porque tiene las piernas temblorosas. No sale de allí porque se puede tropezar y caer. Sigue conmovido pero con calma se lo toma Marini. Jab, 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 jab. Calibrando la izquierda para sacar la bomba. Trabajando con cintura Luis. Va Marini. Dejó pasar el tren Marini. Igual quizá hay tiempo para que se suba. Porque no está bien Luis. Uno, dos de Marini. Buen gancho abajo. Aguantó el potro. 15 segundos. Otra vez Marini. Cruz a la izquierda. Cierra con derecha. Respondiendo a la zona blanda Luis. Se aleja el picha. Como conforme por lo conseguido. Marini. Va a escuchar la campana. Sexto round. Tengo electricidad, González. Sí, pasó a saludar Tito Lemus. Presente con su papá, Toro Alem. Aquí en el Lunapark. Está fino, ¿eh? Sí, seguramente va a pelear con Clavero el 15 de diciembre. Atención, nueva fecha de luna antes que termine el año. Porteis Sports. Y la vuelta de Tito Lemus. Y aquí va Marini. Me quedé pensando el round anterior. Bueno, es un proceso de construcción de carrera de Marini. Pero más adelante, el negocio le exigirá dar el paso adelante con Luis Sentido sobre las sogas, ¿no? Sin dudas, sin dudas. En el terreno internacional, a veces no solo hay que ganar, sino que convencer y gustar. Buena izquierda de Marini. Pero el callo de pegar e irse, no se lo saca. Vende más tickets, más pay-per-view, más encendido en la televisión, un pegador. Marini lo es. Cuanto menos notamos que tiene la mano pesada. Pero hoy ha tenido posición y a un guapo arriba del río. Lindo gancho de Marini. Lo aguantó Luis. Trabajando con la derecha Marini. Uno, dos. Buscando el cuerpo. Luis cayó un bucal. Sí, la boca muy abierta ya tiene Luis. Está cansado. Dijimos que en el final de la vuelta la guapió a la pelea. Aquí vemos a Bruno Godoy colocando el implemento a Luis. Recién veíamos a Cesario Morales, el técnico de Marini, hacer el gesto de ok. Como que está haciendo las cosas bien el picha. Y ahí va. Trabajando la zona blanda. Sale con el cross, pero la sintió. La sintió Luis con efecto retardado el gancho. Lo pinchó al de Río Negro. Llegó la puñalada. Y Grispo dice que esto no va más. Llegó a 10. Por eso es knockout. Preparamos para el fallo oficial de la pelea. Ganador. Por knockout. En el sexto asalto. De Benito Juárez, provincia de Buenos Aires. Ganador por knockout 6. Agustín Marini. Otro paso en la búsqueda del cinturón argentino de los cruceros. Agustín Marini. Señoras, señores. Tómen asiento. Consejos de primera. ¡Ja, ja, ja!